Bienvenidos al cruce en la calle Comfort y el Boulevard Independencia Aquí se encuentra esta vuelta a la izquierda que tiene todo, incluyendo su semáforo y los volardos que aún tratamos de descubrir para que sirven El punto es que hasta el momento todo parece en aparente calma, los vehículos respetan las indicaciones verde y rojo y son atentos, ya que según se indica se puede pasar en rojo con precaución Qué bonito es cuando todos hacen caso, ¿no? Aquí está el meollo del asunto y el ciudadano Balín de hoy Resulta que esta vuelta tiene una peculiaridad, puesto que los vehículos sí pueden dar vuelta a la izquierda y continuar la calle Pero no se puede dar vuelta en un, no, 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 no señor Te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas De hecho, hay un letrero que lo explica, pero bueno, este es Torreón y... Ese letrero no puede detenerme porque no sé leer Sí, 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 eso es demasiado mainstream para algunos conductores rebeldes De hecho, creo que prefieren el reto de hacer la vuelta en un lugar prohibido como si estuvieran participando en un torneo de obstáculos ilegales ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Bueno, ok, ok, seamos justos Si nos ponemos del lado del conductor, entendemos la idea de por qué lo hacen Para retornar, o ya se les pasó, o queda muy lejos el retorno Y cuando son las horas pico y vas tarde, pues ni se diga Necesitas encontrar una forma de llegar rápido Aún así, los señalamientos están por una razón en específico Las vueltas en U pueden afectar a un peatón que pase desapercibido o provocar un accidente Si los que van del Boulevard Independencia hacia adelante se confían en que la gente solo irá a la izquierda Hasta aquí, nos despedimos de esta cápsula de Ciudadano Balín Donde realmente no entendemos por qué existen estas señalizaciones Si de alguna u otra manera la gente las va a desobedecer Que de hecho ya ni se mutan cuando hay personas que las están grabando Creo que porque como no existen consecuencias, a la gente le da igual Nos vemos a la próxima